hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más a este canal hoy nos encontramos acá en la barra de santiago pues hemos venido acá con mario con el papá de mario con bladimir y ahí los muchachos que han estado trabajando con soledad mejilla este día hemos venido acá a agarrar jaibas si logramos agarrar unas cuantas pues también le vamos a llevar a doña esperanza porque a ella le gustan bastante los cangrejos si entonces en este momento pues andamos acá vean este es el estero y ahorita está bastante abajo el agua porque todo esto se llena yo tuve que ir a algunos materiales donde doña elba por eso venimos acá un poco tarde pero aquí estamos ya aquí en el agua lo más que puede pasar es que nos hundamos ahí andamos tirando a la atarraya aquí estamos tirando mientras nosotros veníamos pero ahorita vamos por otro lado cuántos llevan ya ahí andamos tirando a la atarraya aquí andamos tirando a la atarraya y aquí andamos tirando a la atarraya lo que pasa es que los niños aquí andamos tirando a la atarraya son los camarones, yo toco uno de esos y me muero mirame, los que agarramos miró, 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 esos son los Hypers pero sin tenazas con razón la está agarrando bien al sol a veces se les quebraron, se les quebraron a los que hicimos agarrar se fue, se fue la sopa vamos a pegar los chiquitos agarra este no es pacho este anda robando ya estamos robando ya estamos haciendo averías averías, ya viste lo que ha dado solo esas cosas agarran los van a demandar por agarrar esto se que andan agarrando de todo una persona de la tenaza mirá que agarró este se come también vaya, sean como Feli un chiquitito lo tiró para adentro si si yo se que andan hambre pero tiran los chiquitos mirá esos chiquititos que salen es que aquí no hay mucho si, por esperarnos si, nos han estado tirando para esperarnos para no perder tiempo pero vamos a ir a otro lado porque yo quiero que me muerda la jaipas que ahí hasta cocodrilo vamos a agarrar jajajaj jajajaja yo quiero que me muerda una jaipas o sea que quiere llorar no, todavía agarra no es que ahí lo puedes jalar las aipas así de la orillita se pueden agarrar aquí andamos con don Oscar y ahí si se fijan son los muchachos que trabajan con él también en proyectos de soledad así que andamos divirtiéndonos un rato y también pues si logramos agarrar lo que son algunas ahí pues pues lo vamos a llevar a doña esperanza porque a ella le encanta vaya para los que no saben es la semilla si la quieren ir a sembrar la casa lo pueden hacer no hombre mario deja de botar el camarón y este es un camarón jajaja este es el último llave jajaja y a matarte de quien es pues jajaja jajaja si aquí feliz cada rato saque el camarón es grande jajaja ahí trae uno jajaja no hombre si esta rayazo seguro jajaja esta heladita el agua una guabina eh una guabina jajaja jajaja estamos duro en el rio jajaja los que nunca agarramos son rápidos jajaja no vean que ni les tire uno con el arpón jajaja se le va a ir jajaja jajaja que agarró jajaja se le fue la mala suerte jajaja se le fue la mala suerte jajaja mirá eh ya se comen 4 tortillas con estos camarones ya mirá esta grande estos son cabezones pa estos son estos son estos son pachos pa estos son pachos 5 agarrados 5 agarrados cuantas tortillas uno o dos dos jajaja una jaja le hicimos pedazos jajaja le hicimos pedazos mirá ve que hay una ve chalas jajaja 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 aquí están que ya se habían corrido por acá jajaja ay va Feli jajaja me van a atraer a la lancha porque lo quemando por el lancha vamos a ver quien pegó vamos a ver quien pegó vamos a ver quien pegó ahí Feli viene uno ella pues aquí están aquí están ahí viene uno Feli trágalo ahí está uno se cayó se cayó no moleste Feli no hombre aquí están dos ahí dos ahí y viene también se va se va se va llevamos un promedio de un camarón por atarrayazo dos venimos ahí jajaja jajaja unos doscientos atarrayazo para agarrar uno no esto es lo que es Feli no para agarrar duro aquí mismo ahí mismo no jajaja 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 ese es uh uh mira uno ahí pitándonos más yo no quiero que me mordes que es esto? y esto que es? pescado pescado pero que es? jajaja mojarra mojarra que? mareña y ahí San Poque jajaja y de hecho otro también otro clarito jajaja y viene un boca colorada hay un boca colorada también saque un poco colorada ese mira raro el padre jajaja 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 ya le había olvidado jajaja ya salió la sopa jajaja aquí estaba eso viste? jajaja en este vamos a ir a pescar jajaja en este vamos a ir a pescar jajaja 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 ese es el que no alcanzo para alquilar uno de estos no alcanzo entonces en este lo vamos a ir jajaja jajaja hey Don Oscar en cual lo vamos a ir? jajaja nadando? no en este en el delfín jajaja no me quiere asalear usted mira 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 oh 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 enfocalo eh jajaja jee pero si cualpuche yo ni loco lo estoy agarrando porque además jee solo lo tienes que agarrando encima este santo la punta que anda te da hasta la altura ah sí? la que tiene arriba oj? jajaja quiebrasela quiebrasela jaja eso es el que fregales si es una puntita que tiene jajaja Los que no sabían es a punto de estas piedras Y abajo tiene uno tambien Son tres por todas La de arriba y dos a los lados No se a madre duelen cuando me agarren Tres son Tres tiene Sin esas tres voladas antes de quitárselas no las puedes agarrar El papel, el jamón, el rinzo, la lequilla, la pasta, el jamón, el jamón, crema, reviva Y brincar Le damos duro aquí a todos Este también se esta ahogando Es que nos iba a morir en el delfín y se esta ahogando Esta ahogando, esta bien, mirá, ya le esta entrando agua Hoy si cayeron Hoy si cayeron En serio? Allá tengo una plateada, pero hoy si va a estar limpio No se vayan a caer Este es Mayuko Bazurero No me puedo llevar ese bazurero para pescarme Ahí no se salen Si Mira esa anguila que agarró Se agarró también Cayeron Hay un parquito La acompañante Félix Ej 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 De vuelta De vuelta De vuelta Allá metieron todos los calabos de aquí Ah Bastante No, pero si ya no Vamos a ir a vender pues Como la crisis esta mala ahorita Nos va a ir a vender los camarones Nos vamos Nos vamos ya A la bucana vamos al mar abierto Pero el carito va a estar abajo El carito va a estar abajo El carito no la hace El carito no la hace El carito no la hace Dos tortillas Dos tortillas Dos tortillas Dos tortillas Pero de las chiquitas De las azotas Que llevamos ya la comida La marea Como dos libras llevamos Acá vamos a llegar y llevamos un montón de pescados Todos saltaron Todos se fueron Hoy vamos y regresamos Estamos de aquel lado Se habíamos venido para aquí Hoy que vinimos y fueron para la ciudad Regresémonos entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Dónde se tiró a vladín? ¿Dónde se tiró? ¿Dónde se tiró? ¿Dónde se tiró a vladín? ¿Dónde se tiró a vladín? ¿Que pasó? Me haría FEL Lasab� jurisdicabó ¿Dónde se tiró a vladí?